¿Quieres comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo con total seguridad? Entra en eneva.com para España y Latinoamérica. Link en la descripción. Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a mis Toti y Napaxi. Este año pues lo hemos logrado. Tres Toti, catorce menciones honoríficas. Os hago un spoiler, siete son David, así que... Pero hay buenas, hay cositas chingonas, hay cositas interesantes. Así que eso, ayer nos pegamos diez horas en directo abriendo sobres sin parar. Reciclamos, hicimos, bueno, reciclamos menos de lo que es de esto, pero bueno, estuvimos diez horas. Ya sabéis, mi canal está en la descripción de Twitch, si no lo sabéis, que espero que lo sepáis. Y que me sigáis chicos, PumuscorHD, un canal, pues bueno, que hacemos sorteos cada jueves para suscriptores. Y si tenéis Twitch Prime, os podéis suscribir totalmente gratis. Así que, no perdáis la oportunidad, os lo dejo en la descripción chicos. Vamos con el vídeo. Espero que lo apoyéis al máximo con likes, con suscripciones al canal, con todo. Y nada chicos, vamos allá. Compra tus monedas en fifacoin.com con su nuevo método antibaneo. Con el código Pumus tienes descuentazo, ya sabes, todo en la descripción. Y si quieres los mejores sobres, fifajackpot.com es tu página. Vamos a entrar en calentamiento, vamos a abrir un sobre de estos con coins. Ya sabéis, fifacoin.com. ¡Buenos días, Monkey! ¡Ojo! Mención honorífica Mendy, pero bueno. Empezamos bien, ¿eh? El primero, Gigi. Bueno, 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 bueno. Y Roberson. Bueno, bien, ¿no? Mabididi. ¡Venga, otro! ¡Buenos días, David! ¡Vamos! ¡Sale David, chicos! ¡Sale bien! ¡Vamos! Este no quería. Ahora es cuando empezará a salir en bucle. Pero bueno, ya lo tengo chicos. Con motores nazarios, ¿eh? ¡Qué susto, tío! Bueno, chicos, Jonathan David. ¡Oh, my goodness! ¡Qué susto, tío! Jonathan David. Se entrega, chicos. Se entrega. Y te da uno. Uno, dos, tres, ocho. ¡Ah, Toti! ¡Vamos, Toti! ¡Sí! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, Toti! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, hombre! Menos mal. Aunque sea el peor. Pero uno. ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué bien, chicos! ¡Qué bien! ¡Mira, mira! ¡Vamos, Toti! ¡Vamos, Toti! ¡El marcador! ¡Vamos! ¡Donar Roma! ¡Venga, va! ¡Jonathan David! ¡Claro que sí! ¡Jonathan David, chicos! ¡Jonathan David! ¡Qué pesado eres! ¡Qué pesado, tío! ¡Qué pesado, Jonathan! ¡Ja! ¡David! ¡David! ¡David otra vez! ¡Chicos! ¡Ven, yo lo postre! ¡Soy no lo postre! ¡Ven, yo lo postre! ¡Ese es el Voltor nuevo! ¡Ven! ¡Ven, yo lo postre! ¡A ver! Porque la han cambiado el diseño La han cambiado el diseño Bueno chicos, tenemos icono Vamos al lío Vamos allá La voy a liar Lo voy a abrir bien, lo voy a abrir mal Litmanen Luis Hernández Butragueño puede ser Butragueño Emiljo Torres no hombre, que Torres 85-88 Santi Emiljo Bueno, se firma David tío David tío, no mejoras Tío No, solo 4 no 5 Ya van 5, Cacho Venga, seguimos Este se lo dedicamos a Cacho Chicos Se lo dedicamos a Cacho El sexto Ya no está en David Bueno, yo una vez Por tirar del cable en los partidos Haciendo desafíos ¡David! ¡La madre que te parió! ¡David! ¡David! ¡David y Goliat Bueno chicos, tenemos segundo iconito Vamos al lío Vamos a darle De Advirud Muchas gracias Por la sub Bienvenido tío Venga va El último lo tengo repetido Maravilloso Francés ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Es Vieira Es Vieira tú Ese es... Vale, 85 Ese es Ferdinand Lo voy a coger seguramente Ese es Mugre ¡Uy! ¿Pires? 88 Francés ¿Quién tengo yo? Tengo a Joe Cole medio Y tengo a Vieri medio O sea ¿En qué momento? El padre del estrado Venga tío ¡Ah, Tati! ¡Tati! ¡Vamos! 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 ¡Mi segundo Toti! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Nominado! ¡Otro grominado, chicos! ¡Ya era hora que cambiase de número y que no fuese todo David! ¡Nominado! ¡Hala va! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Este sí que me gusta, loco! ¡Dedicamos a Cuervor! ¡Al Cuervor este le dedicamos este a Lava! ¡Me gusta, me gusta, me gusta! ¡Me da igual lo que cueste! ¡Me da igual lo que cueste, loco! ¡Loco, que esto da igual, tío! ¡Defensas más 83! A ver, que mi butragueño dentro de lo malo es bueno. ¡Oh! ¡Nominado! ¡Bueno, lo tengo transferible! ¡Vale, vale, vale! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Ay, pues! ¡Se ha quedado buena tarde como para... ¡Envid! ¡Muchísimas gracias, tío! ¡Ay, nominado francés! ¡Benzema, vale! ¡Karima y la Benzema! ¡Joder, promo, tío! ¡Que me gusta, eh! ¡Karima! ¡Karima y la Benzema! ¡Ya, pero es que el problema es que yo tengo que hacer cosas, César! ¡Toti! ¡Vamos, cancelo! ¡Vamos, Toti! ¡Vamos, tercer Toti! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Qué rico, papito! ¡Vamos, Toti! ¡Pumus! ¡Vamos! ¡Transferible! ¡Once jugadores delanteros, chicos! ¡Cuidado, que es aquí, Cristiano! ¡Renalde! ¡Cuidado, que es aquí, Cristiano! ¡What a Toti! ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Benzema, que lo tengo que descartar, chicos! ¡Ay, que lo tengo que descartar a Benzema! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mar! ¡Muchísimas gracias! Y dos besos, Nina, O, L, V, I, D, O, N, A ¡Tres centrocampistas, más 85! ¡Nominado, Alemán, Górezka! ¡Vámonos! ¡Alejandro, Antoli, para ti, dedicado! ¡Muchísimas gracias! ¡Vol Anding! ¡Este sí, no! ¿Este se firma o no? No es Toti, pero oye... ¡Este sí, 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 chicos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¿No? ¿Chicos? ¿Cómo lo veis? ¡Otra sobre Ultimate! ¡Bendy! ¡Bendy! ¡Vamos, Bendy! ¡Vamos, Bendy! ¡Ole! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Ole a los caracoles! ¡Sí! ¡Cállate, mío! ¡Suscríbete! ¡Ole, ole, ole! ¡Aj领! Gracias por ver el video.